M.C. Karanja Wangendo 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 Amiga de Akegeachera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Música ¡Suscríbete! Música 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 Yure onya, ngerija samaria kwenganazu Nakaroeka amwe lirigane, sindoni kwambo tumia wadigo Ya kubu waigirene wamwe ndire Esa oki modore dayanina, ngera di madera modore avenda Na wala di mago ti leo kieluna, kidendo to mile yurule yonye Ngerija samaria kwenganazu, nakaroeka amwe lirigane, sindoni kwambo tumia wadigo Ngera di madera modore avenda, ngera di madera modore avenda Ngera di madera modore avenda, ngera di madera modore avenda Ngera di madera dada modore, kadendo to mile yurule yonye El inja samari yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Sindoni kwambo tunia adigua Ile dato mire yule onia El inja samari yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Sindoni kwambo tunia adigua El inja samari yako engalagu Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Sindoni kwambo tunia adigua Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Sindoni kwambo tunia adigua Ile dato mire yako engalagu Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Ile dato mire yako engalagu Ile dato mire yako engalagu Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Ile dato mire yako engalagu Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Ile dato mire yako engalagu Nakaro eka wabamu eliria Ile dato mire yako engalagu Para cueva malito que hay carenaje Y que no voy a conectar a los toques Alma que la guía a usted amatico no Con boca con ordena de adiós me Con boca con ordena de adiós me Y que no voy a conectar a los toques Alma que la guía a usted amatico no Con boca con ordena de adiós me Con boca con ordena de adiós me Con boca con ordena de adiós me De muera el jezo visto más depurada Para cueva malito que hay carenaje De muera el jezo visto más depurada Para cueva malito que hay carenaje ¡Gracias! 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 Delire, belire, moire tuore de no Hagaco, elira, moire tu leucalera Delire, belire, moire tuore de no Hagaco, elira, moire tu leucalera OIGOLO, NECIRO GAACOLO OIGIO POI NE CANALO OIGIO POCO MÁS OIGOLO, NECIRO GAACOLO OIGIO POI NE CANALO Ikyo Kwakoma Nesvira a corvo, wikio mua en de cana, wikio patoma Nesvira a corvo, wikio mua en de cana, wikio patoma Nesvira a corvo, wikio mua en de cana, wikio mua en de cana, wikio mua en de cana Nesvira a corvo, wikio mua en de cana, wikio patoma Nesvira a corvo, wikio mua en de cana, wikio patoma Nesvira a corvo Nesvira a corvo, wikio mua en de cana, 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 wikio mua donde así no Adónde, dónde, , adónde Adónde, , adónde Esa es la vida de tu nea, leleidia, dombe Dombe, nealeidia, dombe Esa es la vida de tu nea, leleidia, dombe Dombe, nealeidia, dombe Esa es la vida de tu nea O sea que te cambio en busca La vida de tu nea, Y bien, a funktion Pon la vida de tu nea, Y malgopol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. 0720-907-259 Duende Sasa Música 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 Eikeiñerele amonon dezo, perimbo nañari lo aneteña Carabuñota, nabia coeyupa, metagabama no kachiteka Tecobo kumbia, caimbo yopi, okionago yareke nebeeno Tecobo kumbia, caimbo yopi, okionago yareke nebeeno Tecobo kumbia, caimbo yopi, okionago yareke nebeeno Tecobo kumbia, caimbo yareke nebeeno Tecobo kumbia, caimbo yopi, okionago yareke nebeeno Tecobo kumbia, caimbo 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 yareke nebeeno Música Na uruatikile kandida wa filipi Edele yao eto ndioto wa alo ama Na zoka gia gado ndi kwa pandeo yao Niodo wa kumueda na oma kumueda Paolo wa kimera ene joka gia gado Na kumuwa ena kwa pandeo yao tole Na wendo wiki yae wa kua tahanira Na niodo wa ma kujo wa ma na kuru herida Na uche ayora wa ma motare na kuhuya Na kumuwa ena kwa pandeo na mwoke nia Gya tika ikionera elia Na wenda nicheso Na mwory uke mele Eteke yokona Paolo wa kimera ene joka gia gado Na kumuwa ena kwa pandeo yao tole Na ver to wiki ewa kua sanira Nande oro ama kucho lo ama Na kuru yinira Na que coro du kuego a kwan de humilio Na goto la muego a kwan de masialo Tili oto ikekiwa mwadhani ya mwoso Kutola wela iniwa mwadhani jeso Baworo wa kimera ane choka giyaka Na kamu waera kwa sanira Na ver to wiki ewa kua sanira Nande oro ama kucho lo ama Na kuru yinira Emi Nande oro ama kucho lo ama kucho lo ama Nande oro ama kucho lo ama kucho lo ama Nande oro ama kucho lo ama kucho lo ama kucho lo ama Nande oro ama kucho lo ama kucho lo ama kucho lo ama kucho lo ama Música Oye, Icaraga, ay, vos meñera y le, vos dole, amor, ay, vos En dinero y ma, el poro lima de no Dole te inguro, konlele la wakuo Kondoko u, chelo ilo magai, maria koro ya koha, ay, hake nagiga Nekyo doiga, mwadhani doko ya, nyumepurudyo yo Enine kyo doiga, mwadhani doko ya, nyumepurudyo yo Eni yara ta kwa, ene moeo dosyo Kondomo si alitoa, na krela ugi Mwadi wanyu, na bonene wanyu Tatole a zinua, tole a iguru Icaraga, ay, vos meñera y le, vos dole, amor, ay, vos Icaraga, ay, vos meñera y le, vos dole, amor, ay, vos Mwadi wanyu, na bonene wanyu 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 mattered czasama, kone, ma pala Bogie kule, kwaldu Bogie kule, kwaldu Skweki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Se naba cuaneta que ha de bebe Goti de que el maquete con este la iña Y te de la calde bebo te ira guia Goti de que el maquete con este la iña Es que a la viacune que cojita guia Dos y a cuayica mamaca muena yo kirino yo kirikumi Poco a guacune poco y tageria Dos y a cuayica mamaca muena yo kirino yo kirikumi Weee Oladie No ator maceta muena yo kirikumi O minchi, no maquete con este ya ke O minchi, no maquete con este ya ke Esos, que to Los mires del Minas Esos, mires del hypocante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!